Ana, ¿qué tal? Buenos días. Qué espectáculo, ¿no? ¿Has visto qué día más bonito nos hace? Qué espectáculo, rozas de Puerto Real, ¿no? Precioso, el pueblo más bonito de la Comunidad de Madrid. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Qué te voy a decir yo? Vamos a ver los castañares, que realmente el castañar, la finca del castañar es aquella que vemos allí en el monte. Y todo eso son los castañares de personas particulares. Es uno de los castañares más importantes de la Comunidad de Madrid. El más grande. El más grande. ¿El pueblo ha vivido de las castañas? Sí, el pueblo ha vivido de la ganadería y la agricultura, fundamentalmente. Sigue teniendo importancia, pero ya no a tanto nivel. Tú eres una roceña de pura cepa. Sí, sí, sí. No soy nacida aquí, no lo puedo decir, porque nací en un hospital como la mayoría de las personas de mi generación. Pero vamos, he ido aquí al cole, me he criado aquí, estudié en Madrid, vine e iba y me casé. Vivo aquí, mi familia de aquí, mi padre y mi madre. No tengo los ocho apellidos roceños, porque mis abuelos, mis paternos no son de aquí, pero si no, casi, casi. Yo quiero ver muchas castañas. Pues vamos. Que mira qué cesta me he traído. La has traído una cesta muy pequeña. Bueno, bueno, vamos a ver cuántas encontramos. Vamos para abajo. Bueno, Ana, mira, mira, mira. Aquí están llenos, están cayéndose ahora las castañas. Aquí hemos venido en la mejor época. Mira, para pelar las castañas tenemos que tirarlas del árbol y caen al suelo y con el pie abrimos los erizos con mucho cuidado, porque los erizos se pinchan. Se pinchan, efectivamente. Y sacamos las castañas. Por cierto, hay tres tipos de castañas. Las injertas, que son estas, que son las más finas. Están injertados los árboles. Las mestizas, que son más gordas, pero su color es mucho más oscuro y no son tan suaves el sabor. Y aquí se llaman guarreras, que son las que se utilizaban para cebar a los animales. Esos son los tres tipos de castañas. Estos están injertados todos. Comestibles son todas, son las tres variedades. Lo que pasa es que el sabor son mucho más vastas, se pelan fatal. Una de las diferencias fundamentales es al palar. Tú la castaña injerta, con la uña así, con un cuchillito, sale solita la piel. Y la guarrera o la mestiza, no, está pegada. Hay que rasparla. Bueno, pues nada, yo voy a probar a ver si esta castaña me la puedo comer, que tiene además una pinta. Fijaros, qué pintón tiene esto. ¡Hola, buenos días! ¿Qué tal? ¡Lleva muchas! ¿Cuántas castañas lleva? Todas. A ver, enséñamelas. A ver si llevamos lo mismo. A ver, leche. ¿Es usted aquí? Mi familia, sí. ¿Sí? ¿Cada cuánto viene aquí a coger castañitas? Todos los años venimos por esta fecha. ¿Y qué hacen con las castañas? Las echamos y las cocemos. Qué gusto, ¿verdad? Disfrutar de la Sierra de Madrid. Yo vivo de Leganés Norte. Ah, y sube de Leganés aquí. Claro. ¿Cómo se llama usted? Yo, Luis. Luis, encantado de conocerle. Gracias. Venga, encantado de conocerle. Así, aparte del terreno, para favorecer la recogida. Porque cae, desde arriba cae abajo para poder estar. Y una cosa curiosísima, las personas mayores, como evidentemente la economía familiar, dependía mucho de la recolección de castañas, de olivo, que también hay. Cuando hacían las herencias de padres a hijos, el padre dejaba, por ejemplo, de este castaño, dejaba la tierra del castañar a un hijo y el árbol a otro. De manera que favorecía que todos los años la recolección era compartida. Qué curioso, para que no se peleasen. Bueno, yo, dentro de poco, llevo aquí. Ya llevo al medio. Ya llevo al medio, sí. No hemos comentado, Carla, que rozar de Puerto Real se llama así, porque aquí estaba el Puerto Real, en época de los Reyes Católicos, aquí, justamente donde se cruzan los valles Tietar y Alberche, estaba el contadero de ganado. Y ahí contaban el número de cabezas para pagar el portazgo a los Reyes Católicos. Ah, los impuestos de aquella época, ¿verdad? Los impuestos que tenían los Reyes Católicos, sí, señor. Oye, yo estoy muy contenta, porque fíjate, ya me... ¡Uuuh! Se ha roto la cesta. Pero bueno, del peso... Mira, Carla, este es el famoso chorrillo. Ese es el famoso chorrillo. El merendero más típico de rozar de Puerto Real. Bueno, pues vamos a sentarnos ahí y vamos a contar... ¿Tú te atreves a contar todas las castañas? Sería demasiado. ¿Comerlas sí? Venga, vamos. 178 y 179. Bueno, esto es mágico, Ana. Ya te lo he dicho yo, Carla, es la ruta de los castaños. Ruta 179. ¡Ajala!